Quédate de la vía técnico, 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 quédate ¿Quién va a saber que el Perico es tan solo? El Perico mandó a Perico, mandó a Perico, mandó una canción por suelo, no mandó que en el pobre Perico. ¿Quién va a saber que el Perico es tan solo? Yo soy el padre Perico. ¡Es grande Perico! Si yo llego a saber que el Perico es tan solo, no mandó que en el pobre Perico es tan solo, no mandó que en el pobre Perico es tan solo, no mandó que en el pobre Perico es tan solo, no mandó que en el pobre Perico es tan solo, no mandó que en el pobre Perico es tan solo, no mandó que en el pobre Perico es tan solo, no mandó que en el pobre Perico es tan solo, no mandó que en el pobre Perico es tan solo, no mandó que en el pobre Perico es tan solo, no mandó que en el pobre Perico es tan solo, y se llamaba Perico y se llamaba Perico